El sistema DIF municipal creó desde mayo pasado la unidad violeta, en la que hasta el momento se brinda atención a 17 familias víctimas indirectas de feminicidios acontecidos en Puerto Vallarta. La unidad violeta local es la primera instalada fuera de la zona metropolitana de Guadalajara y fue a petición de las mismas familias que acuden a la mesa de diálogo con autoridades, indicó el director del DIF municipal, Roberto Ramos Vázquez. Brindarle todas las herramientas a las familias para que ellos puedan superar, el tema de superación es como imposible porque siempre va a estar el suceso como tal, sin embargo poder coayuvar a este trabajo psicológico, a este acompañamiento y que las familias tengan a bien poder salir adelante y poder ir trabajando esta situación en la que ha estado viviendo. Tiene que ver también mucho con el tema del acompañamiento jurídico para asesorías, para aquellas cuidadoras quienes son las abuelitas de los pequeños, de las niñas, niños o adolescentes, podamos generar un acuerdo, podamos generar un proyecto donde el proceso como tal para la patria no sea tan tedioso como viene siendo en otros casos. Poder apoyarles con esto, poder apoyarles también con el tema asistencial que es muy importante, que tiene que ver con temas de becas, tanto para temas de salud, para temas académicos, para temas de vestimenta, con el apoyo psicológico tanto para los padres, las madres, los familiares directos, hermanas, hermanos, sobrinos también que se atienden y por supuesto a las niñas, niños que han sufrido la pérdida de su mamá en un hecho trágico. En esta se plantea el acompañamiento psicológico, la asesoría jurídica, principalmente con el tema de la custodia de los menores de edad, apoyos asistenciales, atención médica, becas de útiles y uniformes e inclusive en algunos casos se han gestionado permisos provisionales comerciales. Donatzin Guadalupe López Palacios, coordinadora de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar y encargada de Unidad Violeta, destacó que no hay una temporalidad para la atención a las familias y pueden acercarse todas aquellas que ya han tenido una pérdida de una de sus familiares femeninas de manera violenta. Por una necesidad social es que se pretende dar una atención especializada a personas que están viviendo una pérdida violenta de su familiar mujer, que esté tipificado como feminicidio o no, que sea una pérdida violenta vaya. El equipo que integra la Unidad Violeta precisamente son abogados, trabajadores sociales, entonces se pretende pues unirnos a este proyecto de vida que las familias tienen posterior a la pérdida de su familiar, en donde claro que va a haber de manera orientativa aspectos legales, sin embargo es importante puntualizar que hay cuestiones o procedimientos legales que no los llevamos nosotros, sino a cierta área en específico, puede ser Procuraduría Social o Procuraduría del Menor. Fue el 11 de mayo cuando el DIF Municipal y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de Jalisco firmaron un convenio para trabajar con un modelo de duelo para las familias, así como la capacitación de 33 trabajadores, entre psicólogos, trabajadores sociales y quienes tienen intervención directa con ellas. Uno de los principales puntos es la atención psicológica de los menores de edad, así lo mencionó Alondra Lisbeth Mesa Guzmán, psicóloga de niños y adolescentes del DIF. Es una temática muy sensible, hay que hacer un muy buen abordaje, excelente, sería ideal pues obviamente conocer primero que nada la problemática porque cada caso es distinto y tenemos que adentrarnos a conocer el contexto de cada niño, el grupo etario que es decir la edad que tiene cada niño para ver en desarrollo con qué palabras o con qué técnicas podemos especializar nuestro trabajo, pero pues de antemano pues aquí en la Unidad Violeta contamos con esa capacitación y desde el marco de la experiencia para poder atender a los niños y a las adolescencias. Por su parte la psicóloga Claudia de Sama es la que brinda consultas a los adultos, pero en su mayoría son las madres de las víctimas las que acuden. Principalmente las madres se están integrando poco a poco, padres afectados también por este delito y están llegando también hermanas y hermanos que han perdido a su ser querido por feminicidio. Y aquí aplicamos lo que es técnicas de psicotrauma, obviamente lo que es el duelo, afortunadamente hemos tenido una excelente respuesta sobre todo en las usuarias donde el dolor pues es intenso, pero afortunadamente se ha manifestado un gran avance desde las primeras intervenciones. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Carolina Gómez. Gracias. Gracias.